Hola, y en este video te muestro cómo desconectar los auriculares Sennheiser MTB3 de un iPhone. Pues bueno, para desconectar estos auriculares de un iPhone, lo primero que tienes que hacer es entrar en esta pestaña Bluetooth. Después de eso, aquí aparezcan todos los dispositivos que has conectado a tu iPhone. Y de esta lista tienes que encontrar Momentum TF3. Obviamente puedes renombrar como quieras, pero tienes que encontrar estos auriculares. Y en la mayoría de los iPhones, más arriba derecha, tenemos como una información. Pulsamos. Y aquí tenemos Omitir Dispositivo y Desconectar. Aquí lo que voy a hacer es desconectar nuestros auriculares de iPhone. Así que seleccionamos segunda opción Omitir Dispositivo. Pulsamos Omitir y ya está. Y hemos desconectado estos auriculares de nuestro iPhone. Porque la primera opción de desconectar simplemente te va a desconectar para un tiempo, no para siempre. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.